En el anterior enfrentamiento de esta temporada, en Algeciras, en la segunda jornada de Liga, Damex Udea logró la victoria por 92-78 ante Real Canoe, que ocupa la decimosegunda posición en la tabla con cinco partidos ganados y nueve perdidos. Su último encuentro en Zamora lo perdió por 77-68. Canoe ha logrado 1.131 puntos y ha encajado 1.196. En las anotaciones destaca con 229 puntos Jorge Parra y con 173 Alfonso David Ortiz Mendieta. En los rebotes el más destacado es Marco Echavarría con 90 y en las asistencias Daniel Lorenzo con 47. El mejor valorado es Jorge Parra con 204. Por su parte Damex Udea Algeciras ocupa la tercera plaza en la clasificación, empatado con Clavijo con 10 victorias y cuatro derrotas. El último partido ganó en casa ante Talavera por 68-50, tiene 1.074 puntos a favor y 999 en contra. El máximo anotador es Miki Ortega con 250 puntos. También es el máximo anotador de toda la Leplata, seguido de Isa Cian con 165 y Álex Rodríguez con 158. Javi Marín es el máximo asistente con 82, mientras que los rebotes los domina Isa Cian con 86 y Álex Rodríguez con 83. El mejor valorado es Miki Ortega con 252 e Isa Cian con 193 de valoración.